Pero vengo diciendo una cosa, hace dos meses me hubiera gustado no pensar que hoy nos íbamos a manifestar. Donde nos tenemos que manifestar y fracasamos fue en las elecciones generales. Porque todo lo que está viniendo ahora siendo necesario, teniendo en cuenta la deriva de Sánchez, era evitable si hubiéramos conseguido forjar una mayoría suficiente. Esa derecha social que está ahí en la calle y que sin embargo la derecha política no consiguió amalgamar la totalidad de esa representatividad con el objetivo de que fuéramos gobierno. A mí me gustaría hoy estar aquí hablando de cuáles son las primeras decisiones del gobierno del Partido Popular. Y desgraciadamente estamos hablando de la movilización del Partido Popular en la oposición. Cuidado con estas cosas. Porque el análisis lo podemos hacer cortoplacista, viendo efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Es necesaria esta movilización, es un éxito social. Hay que tener en cuenta además que el Partido Popular tiene una gran masa de representatividad institucional a través de las comunidades autónomas y corporaciones locales que hoy estaban ahí. Hoy se ha movilizado media España, se han movilizado muchos autobuses por parte del Partido Popular, pero que pueda haber cierto hartazgo. Porque al final la posición de la derecha española no es estar en la calle. Es estar ocupando puestos de representatividad para garantizar que España no se quiebra. Y efectivamente, siendo un éxito, y yo reconozco que es un éxito de movilización, yo apuesto siempre por otros éxitos. Nosotros somos un partido, el Partido Popular, que aspira a gobernar, no a movilizarse en la calle.